Mira, el sueldo mínimo ha sido reajustado hace poco a 1.025 soles, ¿no? El sueldo mínimo actual es 1.025 soles. Y ha habido dos años seguidos de inflación relativamente alta. El 2021, 6.4%, y el 2022 terminó con 8.4%. Entre los dos años, la inflación acumulada ha estado alrededor del 15%. Obviamente, eso amerita un aumento en el sueldo mínimo. Pero no como lo están proponiendo las centrales de trabajadores, no. Porque ellos están proponiendo un aumento del sueldo mínimo de 1.025 a 2.500 o 3.000. Es decir, aumentos de 140% o más. Esos aumentos claramente son inconvenientes. Estamos conectados ahora con el economista Jorge González Izquierdo. ¡Exitosa! Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Podemos conversar contigo otra vez. Jorge. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema del sueldo mínimo? Que otra vez pone este fenómeno tan complejo, ¿no? O sea, la justeza, por un lado, de una medida para mejorar la condición del trabajador, pero el impacto que por el otro lado tiene en el inmenso, en la inmensa fuente de empleo en el Perú, que es la micro y pequeña empresa, ¿no? Mira, el sueldo mínimo ha sido reajustado hace poco a 1.025 soles, ¿no? El sueldo mínimo actual es 1.025 soles. Y ha habido dos años seguidos de inflación relativamente alta. En el 2021, 6.4% y el 2022 terminó con 8.4%. Entre los dos años, la inflación acumulada ha estado alrededor del 15%. Obviamente, eso amerita un aumento en el sueldo mínimo, pero no como lo están proponiendo las centrales de trabajadores, no. Porque ellos están proponiendo un aumento del sueldo mínimo de 1.025 a 2.500 o 3.000. Es decir, aumentos de 140% o más. Esos aumentos claramente son inconvenientes, Nicolás. ¿Por qué? Porque la ciencia económica te dice esto. Cuando tú quieres reajustar un sueldo mínimo, lo debes hacer fundamentalmente basado en dos factores. Exitosa. En primer lugar, la inflación acumulada entre el periodo del último ajuste del sueldo mínimo y el periodo en que estás queriendo hacer el nuevo ajuste, ¿no? Le tienes que considerar la inflación acumulada. Y a eso le agregas más un estimado que tú tengas de aumento de productividad de ese tipo de mano de obra que está sujeta a sueldo mínimo, que es una mano de obra de baja productividad. Tú sumas los dos y eso es lo que te daría el aumento, digamos, que minimiza cualquier efecto nocivo que pueda tener sobre la economía, que lo minimiza. Pero acá estaríamos hablando, pues, de un aumento de 15, estaríamos hablando de un aumento inferior al 20%, pero no lo que están pidiendo, que es un aumento de 140% o más. Por consiguiente, yo creo que esas peticiones hay que moderarlas, ¿no? Hay que trabajarlas y bajarlas. Pero, Jorge, yo te decía al comienzo, al introducir la entrevista, esto siempre genera una controversia porque las empresas formales están en capacidad de enfrentar un aumento del sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Por el costo que hay que agregar de tener un trabajador formal. Pero, ¿qué impacto puede tener esto en micro y pequeñas empresas que están enfrentando todavía el impacto de la pandemia, del que no terminan de recuperarse, de la crisis social que ha impactado a gente que vive del pequeño comercio o a gente que fabrica para el mercado interno, ¿no? Y encima te viene el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Lo que no termina el verano, ya estamos en mayo, ¿no? Aunque ayer parecía que empezaba el invierno, pero dicen por ahí que no, que será unos días nomás. Sí, el Cenami dice que es hasta hoy día miércoles nomás, esta nubosidad que va a haber, vamos a ver si se cumple. Pero, contestando tu pregunta, efectivamente, yo no sé por qué la ley obliga a la microempresa a pagar sueldo mínimo, Nicolás. Si de mí dependiera, yo sacaría a la microempresa de esa obligación y solamente lo haría de pequeña empresa, mediana y gran empresa sujetas al sueldo mínimo. A la microempresa la sacaría. ¿Por qué? Porque la microempresa en el Perú, aun cuando sea formal y sujeta al sueldo mínimo, tiene baja productividad. ¿Qué significa baja productividad, bajo nivel de ingresos que genera? Vamos a poner un ejemplito para que la gente entienda perfectamente. Supongamos que la tienda de mi barrio, la bodeguita de mi barrio, está formalizada, ¿no? Supongamos. Y el dueño de esa bodeguita tiene uno o dos ayudantes que lo ayudan. Si tú agarras y le metes un sueldo mínimo de 2.500 a 3.000 soles a cada uno de ellos, sumado más su CTS, más su gratificación de julio, de diciembre, ese 2.500, 3.000 se va a mucho más. Entonces uno se pregunta, ¿tú crees que esa bodeguita te va a dar el ingreso suficiente solo para pagar esos sueldos mínimos de 2.000, 3.000 soles al mes? Y además de eso, que le dé al dueño de la bodeguita el flujo de caja para comprar sus productos y para generar su rentabilidad también. O sea, se hace muy difícil o imposible. Entonces a la microempresa, yo, como una propuesta diría, lo sacaría de la ley de la obligación de sueldo mínimo y dejaría al resto. Pero a las otras empresas, como te digo, ajustando el sueldo mínimo de acuerdo a estos dos criterios para minimizar sus efectos nocivos colaterales. Claro, porque lo que va a pasar con esa micro y pequeña empresa que es formal, o se informaliza o simplemente reduce el número de trabajadores, ¿no? O sea, genera... Sí, pues, desempleo o quiebra. O en el peor de los casos quiebra, claro. Claro, o conversando, Nicolás, con uno de estos señores de seguridad privada, tú sabes que los señores de seguridad privada mayormente ganan el sueldo mínimo. Por eso es que ellos tienen que trabajar 10, 14, 15 horas. Claro, trabajan sobre tiempo para ganar un éxito. Por supuesto. Así es. Pero uno de ellos me dijo, mire, doctor, me dijo, el miedo que uno tiene cuando... Él mismo, el miedo que uno tiene cuando quieren subir el sueldo mínimo muy, muy alto, como el que están proponiendo ahora, es que me despidan. Pero no tanto es el miedo por mí, sino porque si me despiden, mi familia pierde el seguro social, el acceso al seguro social, a E-Salud. Y ese es el temor que muchos de estos trabajadores tienen. Perder él y su familia el acceso a E-Salud, al sistema social de E-Salud. Ese es el miedo que ellos tienen. Entonces también hay que comprenderlo, ¿no? De que no puede ser abusivo de subir el sueldo mínimo y terminas despidiendo uno o dos. Y lo lanzas a la calle y ellos mal que mal tenían acceso no solo a un MinSA, a un hospital MinSA, sino a un hospital de la seguridad social, como llamamos nosotros, de un poco más de calidad. Ese es uno de los temores que ellos tienen de que los despidas cuando el sueldo mínimo sube exageradamente. Ahora, a tu juicio, un aumento del sueldo mínimo del 20% en las circunstancias actuales sería razonable, por un lado. Inferior al 20% sería razonable. Inferior. Pero ¿sabes qué, Nicolás? No lo haría yo ahorita todavía. Lo haría quizás en el segundo semestre viendo cómo se comporta la economía, ¿no? Ahora, lo otro que tú planteas... Y sacando a la microempresa. Pues no sea malo, pues, Nicolás, la microempresa no está en capacidad. Ni siquiera de absorberte un suelo mínimo del 20%, ni siquiera. Mira, tú sabes que nosotros somos un espacio abierto, por alguna razón somos la voz de los que no tienen voz y estamos todo el tiempo escuchando... Hemos escuchado ahora, por ejemplo, en el norte, lo que están padeciendo los pequeños agricultores. Unas tasas de interés, Jorge, criminales, o lo que están sufriendo los pequeños empresarios en Gamarra, ¿no? Con todos los padecimientos que tienen. Entonces, el otro día, no sé si fue alguien de Gamarra o Jesús Salazar Nietzsche, el presidente de la social y industria, decía, a ver, un ratito, me decía, ¿no? Funcionó, funcionó la ley de promoción agraria. Funcionó. Es cierto que tiene un límite, ¿no es cierto? No debe ser eterna. Una vez que lograste los objetivos, solo la deberías permitir esa ley de promoción para las nuevas áreas, para los nuevos proyectos. Pero, digamos, lo que es cierto es que funcionó. La pregunta es, ¿por qué no tienes una ley de esas características para apoyar y promover la pequeña empresa que es la mayor generadora de empleo en el Perú? ¿Por qué no tienes ese tipo de iniciativa, no? Consistente, que además no es nada del otro mundo, no es muy complicado hacerlo, ¿no? Mira, Nicolás, la primera... Primera parte, tu pregunta, ¿por qué las altas tasas de interés en el Perú y en el mundo han subido? Principalmente por el combate a la inflación del Banco Central. Como los bancos centrales, incluyendo el Perú, para bajar, bajar, bajar la inflación, suben sus tasas y hacen que las tasas de interés del mercado suban, ¿no? Los costos de financiamiento suban. Entonces, esa es la razón por la que ahora muchos empresarios se enfrentan a costos financieros relativamente altos respecto al pasado. Pero la buena noticia es que ya empezaron a bajar esos costos financieros, Nicolás. Y yo espero que a lo largo de este año sigan bajando, sigan bajando, sigan bajando. Y en el 2024 ya ojalá que regresen a sus niveles anteriores, ¿no? Pero esa es la explicación por qué hoy día, en general, los agentes económicos, incluyendo los matrimonios jóvenes, Nicolás, que quieren pedir un crédito hipotecario hoy día, se encuentran con que el costo financiero de un crédito hipotecario ha subido fuertemente. Ya está empezando a bajar de a poquito, de a poquito, de a poquitos. Y por eso es que yo les recomiendo a las parejas jóvenes que quieren comprarse un departamentito, que se esperen un tempito, unos buenos meses, para que este costo de financiamiento del crédito hipotecario baje, 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 en forma apreciable y les haga más fácil el acceder a un crédito hipotecario. Vamos a dejar pendiente el tema de cómo hacer para promover de una manera eficiente el desarrollo y la formalización de la micro y pequeña empresa, mi estimado Jorge. Te agradezco mucho por esta conversación, como siempre. Gracias, Nicolás, también. Un abrazo. No, hombre, gracias. Muy buenos días. Jorge González Izquierdo, economista, ha estado con nosotros.